Esta obra del tercer hilo, la que va a permitir la llegada del tren de alta velocidad desde Astigarraga hasta Irún, creo que esto hay que repetirlo mucho porque hasta Astigarraga la vía es una vía nueva, completamente distinta, digamos, de la vía convencional, pero desde Astigarraga hasta Irún se incorpora una vía nueva, una vía más, conocida como tercer hilo, que permite la circulación en ancho estándar y en ancho ibérico. Bueno, pues esta obra, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, es una obra que debía estar terminada ya. Hace ya unos cuantos años. Pero es una obra que, con ocasión de la actuación en el túnel de Ganchurizqueta, pues tuvo la desgracia de que la empresa judicataria quebró y a partir de ahí se inició un proceso judicial que nos ha tenido ya muy enfadados a todos los que vivimos en esta comarca durante varios años. Esta es la realidad. ¿Cuál es la buena noticia del tercer hilo? La que podemos dar ahora. La única que podemos dar es que las obras van muy bien, pero que las molestias van a continuar. Van a continuar a lo largo de este año y del siguiente. Sabéis que la finalización de las obras está prevista para finales del 2025. Yo creo que la ventaja que vamos a tener en Guipúzcoa, seguramente frente a otros territorios, es que además esa finalización va a coincidir con la finalización de las dos estaciones de alta velocidad de Guipúzcoa, la de Donosti y la de Irún. Son dos grandes estaciones y, por tanto, vamos a tener operativa la línea, vamos a recuperar perfectamente las cercanías y, como sabéis, también incluso vamos a recuperar o vamos a incorporar una línea transfronteriza, o más de una seguramente, que comunicará Bayona, Irún y Donosti. Pero entre tanto eso llega, pues las cosas van a tener sus limitaciones, sus condicionantes. Y esto yo creo que es lo que, sobre todo, quiero transmitir, porque sigo leyendo y sigo viendo que hay una preocupación, naturalmente, porque el tren, tanto el cercanías como el medio y larga distancia, por supuesto que en todo este corredor distan mucho de ser el servicio de calidad y con las frecuencias que de verdad deberíamos tener y las que acabaremos teniendo. Pero es que eso, en tanto las obras se desarrollen, no tiene alternativa. Esta es la realidad. Ahora se ha terminado el túnel de Ganchurizqueta, entramos con el túnel de Loyola y luego vendrá el de Capuchinos y, claro, esas actuaciones en túnel condicionan mucho las frecuencias. Es verdad que las frecuencias de media y larga distancia no se van a ver afectadas, no son muchas, pero esas no se van a ver afectadas, pero las de cercanías sí. Por tanto, lo que me parece importante trasladar a la ciudadanía guipuzcoana es que esas obras van a muy buena velocidad, pero que tenemos que tener todos este punto de paciencia para que cuando terminen, que será a finales del año que viene, pues tengamos plenamente recuperados los servicios, mejorados, con la llegada de trenes de alta velocidad que son de nueva generación y que van a ser realmente espectaculares, y con dos estaciones nuevas, la de Irún y la de Donosti. Hasta ese momento va a haber planes alternativos de transporte, Renfe está trabajando en ellos, pero yo soy consciente de que esa realidad no da satisfacción a lo que son las necesidades y la calidad que exige un servicio ferroviario en el siglo XXI. Por tanto, la obra va muy bien, pero todavía necesita un año y medio de tiempo para terminarse y, por tanto, para que acaben todos esos condicionantes que tenemos. La obra de la estación sigue en plazos, su plazo está entre finales de año y principios del 2026, pero vamos, con un ajuste muy pequeño que puede depender de algunos factores que no son propiamente solo de la obra, sino algunos otros temas técnicos, pero sí, sí, va perfectamente, y yo creo que vamos a ir viendo poco a poco cómo se va levantando la obra, porque además es una estación-puente que va en su marcha, y espero pronto también que tengamos la licitación de la pasarela, que se está, en este momento, como sabéis, se está reformulando, y nuestra intención es que a lo largo de este año podamos sacar la obra de la pasarela, porque la estación, por supuesto, en sí misma entrará en funcionamiento en cuanto esté terminada, por supuesto, como ya os conté, iba a entrar en funcionamiento también por fases un poco antes, completamente hasta el final no, pero habrá una primera fase que ya tendrá utilidad, pero desde el punto de vista de conectividad urbana y de acceso a la estación, pues el que tengamos una pasarela que conecte con todo el entorno de Pío 12, bueno, aporta mucho, añade mucho, pero bueno, en cualquier caso, como ya os anunciamos, la estación tendrá una primera fase de entrada en funcionamiento que veremos pronto.